Tenemos que ganar Vamos, vamos los lindos Porque es la tarde Tenemos que ganar Vamos, vamos los lindos Porque es la tarde Tenemos que ganar Vamos, vamos los lindos Porque es la tarde Que es la tarde Tenemos que ganar 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 Hoy soy el abril verde, me sigo a todas partes Buccarón, eres pasión, eres mi alegría, la razón de mi vida Buccarón, eres pasión, he estado a tu lado, yo nunca te he fallado Calentaré hasta morir, por eso vamos, vamos y vente, vamos a estar campeón Yo te llevo en el alma, dentro de corazón Vamos, vamos y vente, vamos a estar campeón Yo te llevo en el alma, dentro de corazón Yo soy el abril verde, me sigo a todas partes Buccarón, eres pasión, eres mi alegría, la razón de mi vida Buccarón, eres pasión, he estado a tu lado, yo nunca te he fallado Calentaré hasta morir, por eso vamos, vamos y vente, vamos a estar campeón Yo te llevo en el alma, dentro de corazón Vamos, vamos y vente, vamos a estar campeón Yo te llevo en el alma, dentro de corazón América que ve la marca de la B Que viste cinco años, casi no volve Tu vergüenza te acompañará Siempre te lo voy a recordar Que jugaste los lunes con Valle de un par Colores con graneros y con Bogotá Y muriendo lo vas a olvidar Eso nadie lo puede acordar América que ve la marca de la vez Te fuiste cinco años, casi no volvés Tu bebé ya te acompañará Siempre te lo voy a recordar Que jugaste los lunes con Valle de UPA Con Leones, Concaneros y con Bogotá Ningún riesgo lo vas a olvidar Esto nadie lo podrá ahora ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuándo vamos a ganar una vez más! ¡Qué rico lo estaré! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a ganar una vez más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!